El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Salmo 118 Yo amo Señor tus mandamientos Yo amo Señor tus mandamientos A mi Señor lo que me toca es cumplir tus preceptos Para mi valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata Yo amo Señor tus mandamientos Señor que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho Muéstrame tu ternura y viviré porque en tu ley he puesto mi contento Yo amo Señor tus mandamientos Amo Señor tus mandamientos más que el oro purísimo Por eso tus preceptos son mi guía y odio toda mentira Yo amo Señor tus mandamientos Tus preceptos Señor son admirables por eso yo los sigo La explicación de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos Yo amo Señor tus mandamientos